Muchas chapacas, más de 10, más de 10. Es una canción que siempre cantamos, es un himno para todos los estudiantes. Es una canción que siempre hemos gustado en los lugares que hemos escuchado desde Buenavista a San Antonio de Texas, desde Nuevo Galero al Estado de México, la cantamos que les gusta hoy porque ustedes la cantan para nosotros. Nos ayuda con los aplausos, esta canción es nuestro abogido, mensualismo estudiantil. ¡Cala 59,7, nada más! ¡Cala 59,7! ¡Cala 59,7! Que si pasas por la escuela, no ya sé que se ha dominado. Ahí están, sí señor, ahí están todos los cristianos. Sí señor, ahí están todos los cristianos. Mi bonita parrita, no llores por tu patio. Mi triste va del raño, hoy pronto volverás. Verás que del patio, me traigo cosas suenas. Un beso que a sus venas, muy pronto a la unidad. No hay que pagar. Me explico en las manos de todos ustedes. Estamos en la visita. El 25 aniversario, una vez en la derecha. Nosotros como ustedes lo estamos haciendo. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo. Gracias a nuestro ministro de la Autonomía. A todos los cristianos. Que si pasas por la escuela, no ya sé que se han dominado. Ahí están, sí señor. ¡Ah, es tan solo que se viera! ¡Viva! 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 !Viva! ¡Viva! ¡Viva! Alan Jackson 2 3 Los剣 5 4 ¿ yesterday l embrowana en los pasajes, ve que tu amor es sincero, y a tus padres que aquí te habrán volviado a pedirme, te lo han tocado, yo soy mi señor. Con la estrella, con el estrella, con los niños, ahí están mis señores, ahí están todos los niños. ¿Qué les parece, o me pido al versatito? ¡Sinierro así! ¿Qué les parece, y como regalo para todos los integrantes y exintegrantes, que nos toquen el estribillo, nuevamente el coro, pero ustedes lo van a cantar. ¿Qué les parece? ¡Sí! ¡Vamos a darle, por favor! Si les parece, salte la voz, es un regalo para ellos, te pasan todos los integrantes. ¡Sí, señor! Más suerte. Más suerte.